Muchas gracias Esta próxima mujer Se llaman a cualquier hombre Si en tus ojos te oigo rey Si en tus ojos te oigo rey Si en tus ojos te oigo rey Con esa de Bowie que hago tan gran Y de reojo miras en el reloj Nos conocimos en un anuncio del periódico Que sale cada día Y nos dormimos imaginando lo que hubiera amor Si en tus ojos te oigo rey 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 Nos conocimos en un anuncio del periódico Que sale cada día Y nos dormimos imaginando lo que hubiéramos Si en tus ojos te oigo rey Si en tus ojos te oigo rey Si en tus ojos te oigo rey Y nos dormimos imaginando lo que hubiera amor Si en tus ojos te oigo rey Si en tus ojos te oigo rey ¡Vale,こ try andras! ¡Gracias! Me atrapaba y soñé que daría tus encantos y después la miseria me retornía entre el llanto. Ahora dime dónde estás, si de mí te acordarás o si solo soy algo que paso. Que recuerdos de ayer, joven dulce ante ayer, sensaciones de algún buen pasado. ¡Gracias! 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 No se acinita, no se da tan deprimente Que no se invita, si recuerdo Tu o tu sexo, tu aliento Tu luz de la tia me inala Me pierde de nuevo Ahora dime dónde estás Si de mí te acordarás O si solo soy algo de paso ¿Qué recuerdas de ayer? Oh, el dulce ante ayer Sensaciones de algo buen pasado Tus ojos se pierden entre las estrellas Tus ojos se pierden entre las estrellas Tus ojos son friares de venta Tus manos son lo que eres de ventura, tus manos ríen de calentura. Ahora dime dónde estás, si en mí te acordarás, o si solo soy algo de paso. Te recuerdas de ayer, o de dulce ante ayer, sensaciones de un buen pasado. ¡Gracias!